señor agente no, señor agente tú que haces aquí solo, pelado yo vine a coger ah, estás prendiendo me he prendido huele a vicio para ver positivo me huele a vicio me huele a vicio espera tu momentico va a pujota, pelado espera tu momentico ¿pjota? ¿pero por qué, señor agente? porque me da la gana yo soy la ley y yo hago lo que me da la gana espera tu momentico se quieren coger la ley como si fuera ganada entonces quieren prenderlo espera tu momentico porque ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren ya va quieren estar prendiendo ustedes quieren y la ley que es no val ¿cómo? ¿qué pastillo? ¿qué pasó? ponte modo, Jorge Celedón ¿cómo así? olvida, a lo mejor olvida es el man que tú siempre andas persiguiendo el Barbita ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Barbita! viste, pide, te estoy enciendo y se va se fue el tombo se va mantén la calma que hoy estoy mojo chapulín ay, ¿cómo es eso? no contaban con mi astucia vas a ver, barbita vas a ver con el tombo no se juega ¿cómo ven acá? ¿yo por qué no tengo esa clase implemento? no estás preparado para esta conversación todavía ¿qué dijiste, Barbita? como dice el filósofo y poeta Diomedes si te vas y te vas te olvido ¡jamás! como le dije a mí es de mí no vas a descansar nunca a mí no me vas a olvidar mire, seguro va a poner mi pie a irse por allá por Malambo escárate mañana descansas ya algo sirvieron las clases en San Andrés ajú y compro camionetas se ha de manejar bien o bien, Barbita que se me las paga cuidado él vive para acá para el norte tiene platica allá está bajando unos bajos de 50 lucas 70 lucas no, jamás deja la bulla ponte modo mute ay y tú solo intentaste la boca el lobo prohibido parquear hola no es jueves pero que te ve este Barbita tomo pero no vengas a decirme nada te acuerdas cuando me lo aplicaste este si es tuyo porque te vi manejándolo tomo pero mira me acabo de bajar siento el fresquito aquí mismo estoy buscando la rosa pero no lo encuentro pero sabes por qué va a sonar un poco pero yo he soñado muchas veces con este momento y de verdad no lo disfruto hey tomo mira me acabo de bajar o sea no me voy a demorar un minutito no las explicaciones las explicaciones para después él me voy a hacer una llamada para que lo vengas a buscar no 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 yo sé que estoy caído pero colabórame ahí colabórame tú para yo colaborar bueno ya yo sé que estoy caído ya bueno vamos a hacer una vaina te voy a dar 50 mil pesos no más de 50 mil pesos no sabes lo que yo he invertido tiempo y dinero en atrapar en implementos para conseguir 50 mil pesos además somos dos no me estás ensuciando la cara no pero para mí es por los míos voy a llamar voy a llamar voy a llamar no 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 ya ahí sí un barro y el lugar bueno ya tú sabes que te tienes que ir enseguida 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 no importa lo que ibas a hacer chavo tú viste la película hombre y negro bueno hazte cuenta que no pasó nada ni tú me conoces ni yo te conozco ni te da la mano sabes estamos en la vía barbita vamos primero barbita ahí te dejé la liga para gaseosa en serio más gracias barbita curso así que curso no respeta que tú 2020 respeta me el favor está bien está bien el barbita me dijo que dejó la liga para gaseosa exactamente aquí está bien hay la que me gusta a mí y de mi plata compré los panes en serio pero piensa que toda la gaseosa es un vasito me guarda de reto para llamarlo para la casa está bien pero yo yo que pensaba que tú me lo hacías a mí jamás eso sí que jamás come come fíjate ahí tranquilo come come está bien come no me manda callar no me manda caja no me manda la no me manda la